Ahora vamos a ver los modelos LV200 y LV203. Son básicamente el mismo modelo. Lo único que va a ver es un pequeño cambio que tienen aquí en la esquinita. En uno vais a tener un circulito que nos va a indicar el paso de los segundos y en el otro un cuadradito que nos va a indicar o bien la señal horaria o bien la alarma. Pero básicamente, aparte de eso, se gane el mismo modelo. Además tiene las mismas funciones. Son las funciones básicas que tienen todo este tipo de relojes que son la alarma, el cronómetro y un horario dual. Además, por supuesto, tenéis la luz. Son además relojes que algo que me gusta mucho es que tienen una pila que va a durar unos 10 años. Eso está muy bien porque normalmente estos relojes están pensados muy bien para niños y para niñas. Son relojes que van a mojar por la muñeca, al momento de lavarse las manos o cuando se van a luchar. Y al no tener que cambiar la pila durante todo este tiempo van a seguir siendo sumergibles a cabo de 5 o de 6 años y no van a tener ningún tipo de problema. Además tienen una correa que es de caucho, por lo que es resistente al agua y al paso de los días. Y bueno, aparte de esto, pues tenéis otros modelos con otros colores dentro de toda esta gama. Aunque son relojes pensados más bien para niños y para niñas, tenéis algunos modelos, como estos de aquí, que realmente se pueden llevar para cualquier edad. Son relojes así muy modernitos y que tienen puestos las funciones básicas. Aquí detrás, como en todos los relojes de Casio, tenéis las instrucciones. Y por supuesto la garantía sellada por nuestro establecimiento. Si lo compráis en hollydownline.com o en alguna de nuestras tiendas, ahí podréis disfrutar de envío gratis y de un descuento muy fuerte. En los próximos vídeos os enseñaremos más relojes de este tipo. Esperamos que os haya gustado.